Ahora lo entiendo, a mí me pasó También me he confiado, en quien me falló A veces la vida, grita decepción A veces la grita, hace que te disfraces No me busques por las noches, no No estoy para vos No me busques por las noches, no No estoy Hay pocos tesoros, como la amistad Son esas traiciones, las que duelen más A veces la vida, grita decepción A veces la grita, hace que te disfraces No me busques por las noches No estoy para vos No me busques por las noches, no No me busques por las noches No me busques por las noches, no No estoy para vos No me busques por las noches, no No estoy para vos No me busques por las noches No me busques por las noches, no No me busques por la moja